MUDE, apoyando al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente a las personas con deseo de superación empresarial, ofreciendo créditos para negocio, consumo, vivienda y otros. Crédito inmediato con atractivas tasas de interés, con cobertura en ocho departamentos del país. Asociación de Mujeres en Desarrollo MUDE, pensando en ti y en tu negocio. Atención al cliente 6330-0897. Atención al cliente 6430-0897.